Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Ríos, Master Neymar, y en esta ocasión realizaré un diseño de verano. Aquí yo ya hice la preparación de mi uña natural y enseguida coloqué la forma. De igual manera ya hice la extensión de la cama de la uña con mi acrílico cover de Decken, que es un acrílico en tono rosa. Aquí podemos ver que el área de cutícula es mucho más delgada y el borde de mi extensión es mucho más alta. Ya que en este caso voy a aplicar el acrílico white a la misma altura y no se va a necesitar encapsular. Voy a humedecer mi pincel del número 8 y voy a tomar la primer perla del acrílico white. Va a ser una perla mediana, coloco, limpio mi pincel perfectamente y comienzo a marcar mis encastres. Aquí lo ideal es que los encastres queden a la misma altura. Voy a ir acomodando los laterales perfectamente y de igual manera si llegamos a manchar ligeramente la extensión no pasa nada. Ya que como no se va a encapsular, a la hora de limar vamos a retirar el exceso de producto. Es importante ir cuidando que nos quede un punto C bien marcado. En este caso, como pueden ver, la punta es mucho más angosta, por lo cual voy a realizar una punta que se llama mandorla. Ahora, tomo mi tercer perla del acrílico white y la voy a colocar nuevamente en punta para engrosar la superficie de mi uña. Es importante ir checando de frente que me quede de muy buen grosor, ya que recuerden que esta punta no va a ir encapsulada. La checamos de perfil. Y voy a rellenar un poco más los encastres. Aquí lo ideal es que no quede ningún espacio sin producto. Enseguida vamos a esperar a que seque el producto para poder empezar a limar y darle forma. Ya una vez seco el acrílico, vamos a retirar la forma con mucho cuidado para comenzar a darle forma y estructura a nuestra uña. Voy a comenzar a limar los laterales, en este caso con mi lima 150-150 deken. Voy a limar los laterales completamente en recto. Voy a sellar el área de cutícula de igual manera con mi lima 150. Y el resto de la uña con mi lima 100-100 deken. Aquí ya estoy retirando el exceso de producto que pudo haber quedado sobre la superficie de nuestro alargamiento. En este caso, esta punta lleva un resaque con nuestra lima a 45 grados. Voy a colocar el dedo completamente en recto y la lima la voy a colocar a 45 grados para que quede perfectamente marcado nuestro resaque. Ya una vez estructurada la superficie de mi uña, voy a pulir con mi pulidor 180-180 deken. Este me va a ayudar a retirar las rayaduras que dejé con las limas anteriores. Pulo perfectamente, también es importante, la punta. Enseguida retiro el polvo con mi gasa y mi cleaner. Y voy a colocar mi finish gel, que es un brillo para dar terminado de secado en lámpara. Voy a colocar una capa delgada sobre toda la superficie de la uña, cuidando perfectamente el área de cutícula. Y es importante, también, cuidar el sellado en punta. E introducimos a la lámpara por 3 minutos. Ya una vez transcurrido el tiempo de curado en lámpara, sacamos de la lámpara. En este caso, voy a utilizar unos acrílicos, que son los de color fluorescentes. Voy a usar el bright green, el bright yellow, el bright pink y el bright orange. Tomo una perla y esta la voy a colocar exactamente en donde termina nuestra extensión. Aquí es importante tomar los tonos un poco más húmedos para tener un mejor manejo de nuestros acrílicos. Aquí es importante, igual manera, colocar nuestro pincel a 45 grados. Enseguida voy a colocar el tono yellow. Igual, una perla en húmedo. Voy a colocar el color azul. Voy a acomodar el contorno. De igual manera, con ayuda de nuestro pincel. Aquí podemos ver cómo se van integrando los colores. Enseguida voy a colocar la siguiente perla que va a ser del tono orange. Va a ser una perla mucho más pequeña. Limpio mi pincel. Para comenzar a presionar. Enseguida voy a colocar una perla más. Del tono pink. De igual manera, en húmedo. Para poder integrar fácilmente ambos tonos. Aquí es importante ir cuidando que quede lo más parejito posible la superficie. Enseguida voy a aplicar una perla de mi de color black. La coloco. Y con ayuda de mi pincel. Y con ayuda de mi pincel, jalo suavemente hacia abajo. Para así lograr hacer el cuerpo de nuestra mariposa. Enseguida tomo una perla más pequeña. Igual de nuestro acrílico black. Para realizar una de las antenas. Igual, jalo hacia abajo suavemente. Y limpiamos el pincel constantemente. Voy a tomar una perla más. De mi de color black. Y esa la voy a colocar en la punta. De una de las alas de nuestra mariposa. De una de las alas de nuestra mariposa. En seguida voy a usar un nail art pen en color negro y con ayuda de liner voy a contornear las alas. Y ya una vez contorneados voy a colocar una perla de mi acrílico clear con un poco de glitter gold. La deposito y comienzo a expandir el glitter. Humedezco nuevamente mi pincel y tomo otra perla de mi acrílico clear con un poco más del mismo glitter para el ala que tenemos en la parte de abajo. Aquí esperamos a que seque un poco para de igual manera con mi nail art pen hacer unas líneas más pero en el centro de las alas. Voy a hacer unas líneas flotando suavemente el pincel. Voy a tomar una perla de los mismos acrílicos. En este caso voy a tomar una perla del tono pink, coloco, espero a que tome un poco de consistencia y coloco el cristal del número 5 y coloco el cristal del número 5, limpio mi pincel y presiono un poco para que se incruste. Humedezco mi pincel nuevamente. Humedezco mi pincel nuevamente y ahora voy a tomar una perla del tono orange. De igual manera espero a que tome un poco de consistencia para tomar el cristal más grande del número 12. Lo coloco, limpio mi pincel y presiono. Enseguida voy a colocar un poco de Cutic Oil. En el área de Cutícula y doy un ligero masaje. Y así es como queda terminado este diseño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!